Le decía, esta es la historia de un cafecino que se encuentra con este zorro y el zorro le dice Lo trata como si fuera un rey No vamos a hacer la historia corta porque si no copro cuando hablo Básicamente es una historia sobre la revolución Si quieren, como la revolución que se vio en Chile, como se vio en Bolivia O la revolución interna Pero lo más importante para salir de la prisión es recordar quién uno es A medida que va evolucionando también Luego de muchos años en prisión Un aldeano desamparado tuvo una visión Como un zorro de fuego liberó su voz Y las luces del norte se vio Abra sus nobles ojos, le pidió Soy un simple emisario, visitarlos un honor Pues su fibra indomable y su genio transgresor Le dan fama, aleluya, su amor Aunque sea que termine la semilla de la opresión En drogueras y palacios una nombre se escuchó Donde la sombra de miedo se apodere de la razón Calabaric, palip, palip, su nombre es rebelión Soy el recuerdo vivo en canción Testimonio inequívoco de la revolución Soy la astucia del pueblo frente a la aflicción Quien le quita el sueño a su señor Viajo de nuevo en un pueblo cuando el sol Ya no brilla en el cielo llevo lejos mi visión Es que el noble en el trono decretó y rugió Que hice gris, sacatura, sacatura Donde sea que termine la semilla de la opresión En drogueras y palacios una nombre se escuchó Donde la sombra de miedo se apodere de la razón Calabaric, palip, palip, su nombre es rebelión Calabaric, palip, su nombre es rebelión En geographcia al día Cooperándose contra los cuerpos Aquí, a mi Stück, grassera, cercana Te vale antes a la falta Probabilidad a la mitad Calabaric, palip, s grit clicking La wiem, lawave se basa Cuatroa la conoce Han intentado muchas veces ya De hacer que el pueblo se olvide de reinar Pero siempre sorprende hasta las sagas Que un zorro no es fácil de volar Trombo el trato en el amor vendrá Y el salvaje verdugo humillarán desde matar Pero el viejo y el zorro juntos gritarán Soy el pueblo que jamás se vendirá Conviste siempre que el niño y las semillas de lo que son En lo menos y para sus ojos no necesito ya No tenerás una de bienes los poderes de la razón Trae cualita, su palud, su nombre es Eberión ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!